En un hecho poco común en la iglesia católica, un padre y su hijo son sacerdotes. Peter, de 63 años, quedó viudo en 2013, luego que su esposa Michelle falleciera de cáncer de mama. Ese año, su hijo Andrew fue aceptado en el seminario de San Francisco. Peter entró a un proceso de discernimiento vocacional y en 2014 fue aceptado como seminarista. No es la norma y no es lo que generalmente sucede, pero no existe una política en cuanto a la edad. Generalmente, las personas de su edad serían descalificadas, pero lo revisan caso por caso. Con él, es más, si está sano y puede hacer los estudios. Esas son probablemente las dos cosas más importantes. Peter dijo que la muerte de su esposa fue una de las peores cosas que puede suceder. No obstante, aseguró que Dios le trajo una segunda vocación para ayudar a los demás. He tenido tanta gente que se me acercó y me dijo, Dios, has estado casado durante 34 años. ¿Realmente entiendes lo que es estar casado? ¿Puedes ayudarme? El camino al sacerdocio de Andrew y Peter De joven, Andrew asistía a misa todos los domingos. Estuvo en escuelas parroquiales y pasaba parte de sus veranos en un campamento dirigido por monjes benedictinos. Obtuvo su licenciatura en teología en una pequeña universidad católica. Si bien, nunca se consideró a sí mismo como un modelo cristiano o lo suficientemente piadoso para convertirse en presbítero. En un momento de su vida, recibió el llamado de Dios al sacerdocio. Andrew es una persona inteligente, pero muy accesible, que creo que habla al corazón con el mensaje de Jesús, de una manera que las personas pueden relacionar y entender, dijo su mentor, el padre Timothy Kitzel. Por su parte, el camino de Peter comenzó cuando tenía 34 años. Por ese entonces, cuando Andrew tenía 2 años, quería renunciar a su trabajo y hacer caridad en un lugar como Catholic Charities. La esposa de Peter lo alentó a continuar en su trabajo relacionado al marketing, pero también a participar de actividades religiosas fuera del horario laboral. Así que eso es lo que hice. Trabajé como profesor de religión y fui voluntario en mi parroquia. Durante 10 años, trabajé en el Ministerio de Justicia Penal correspondiente a los reclusos, dijo Peter, quien luego decidió llevar estudios bíblicos. Años después, al perder a su esposa y su empleo, se vio obligado a tomar una decisión de vida. Me pregunté a mí mismo, ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy después de esto? ¿Qué quiere Dios que haga? Dijo Peter. Andrew, por entonces un seminarista, alentó a su padre a examinar lo que Dios quería de él, y no sólo referente a un nuevo empleo. A poco tiempo, Peter le aseguró que quería ingresar al seminario. Para asegurarse de que Dios realmente lo llamaba al sacerdocio, Peter llamó al obispo de Joliet, Illinois, Monseñor Daniel Conlon, quien finalmente dio su aprobación. Peter Infanger está por encima de la edad generalmente aceptada para la formación en el seminario, pero la iglesia opera por la gracia de Dios y en ocasiones hay circunstancias extraordinarias. En el caso de Peter, se hizo una evaluación de que el señor realmente lo estaba llamando al ministerio, dijo el Monseñor. Al final de la entrevista, Peter aseguró que su esposa difunta habría estado feliz de ver las elecciones que he tomado. Cuando ella ingresó al hospital, una de las primeras cosas que le dijo a las enfermeras fue lo orgullosa que estaba de que su hijo Andrew fuera sacerdote. Concluyó. Me gustaría conocer tu opinión de esta bonita historia en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.